Importante para la comunidad porque vamos a tener la oportunidad de que todos los sectores organizados pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Como bien escuchamos a la doctora Lourdes Peralta, así como mantenemos nuestro hogar dentro de nuestra casa, limpio, aseado, de la misma manera debemos mantener nuestra segunda casa, que vendría a ser de la acera para afuera, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante, y pedir la colaboración de todos los moradores, de todos los sectores, de los barrios y ciudadelas, porque es parte importante para el buen desenvolvimiento de todos los moradores del cantón.